No hace falta que aparentes Tú conoces cada línea de mi mano y me convences No hace falta que nos pruebe Si sellamos en palabra esta promesa Somos fieles, no hace falta Llevarte a la gloria, vestida de novia Por aparentar No hace falta decir que es perfecto fingir Que eres mío frente a los demás Frente a los demás No hace falta Llevarte a la gloria, vestida de novia No hace falta aparentar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El público, los jueces están enloquecidos! ¡Qué duelo a muerte, señoras y señores! ¡Bravo! El público, el público tiene que tomar una decisión Así es que ya está en sus manos el teléfono Con el que emitirán su voto Voten Ahora Ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!